Tiempo adelante, Seleni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Muchas gracias, Fernando. Listas ya con toda la información. El día de hoy seguimos con cielos soleados hacia el noroeste, norte y noreste mexicano, parte del occidente todavía se mantiene así. Hay algo de nubosidad hacia algunos puntos del centro y hacia el sureste todavía. Y lo más importante y a destacar es la trayectoria de la tormenta tropical, que sigue tomando fuerza, intensificándose, por fin, probablemente en las siguientes 24 horas se convierta en huracán. Ya le estaremos dando seguimiento, por lo pronto lo mantengo informado. Está a 13.4 norte, a 107.6 oeste, esas son sus coordenadas. Está a 715 kilómetros al sur, suroeste de Manzanillo, Colima. En el último de los reportes que se ha emitido, los vientos sostenidos son de 100 kilómetros por hora y las rachas de 120. El movimiento es hacia el noroeste a 15 kilómetros y la presión atmosférica se mantiene en 997 milibares. Recuerde, como le comentaba, ya a partir del jueves y probablemente el viernes es donde sus bandas de actividad estén afectando el territorio mexicano y donde también probablemente se convierta en huracán. Estaremos dando seguimiento. Ahora vamos a echarle un vistazo también hacia lo que esperamos las próximas 48 horas, además de intensificarse la tormenta tropical, seguirá también el cielo soleado hacia la parte del norte del noroeste mexicano. En las últimas horas también mucho calor es lo que se espera. 26 grados es el valor máximo para la Ciudad de México. De soleado a medio nublado la posibilidad de algún chubasco aislado no lo descartamos. Medio nublado también con la posibilidad de lluvia para jueves y viernes. Nublado completamente el sábado y seguimos con la tendencia a la lluvia. Valores mínimos entre los 12 y 14 grados, máximas alrededor de los 25 a los 21 grados centígrados. Veamos ahora Monterrey, 36 grados, cielo medio nublado, soleado. Esperando soleado también para el jueves, 22 la mínima sube a 37. 35 el viernes, medio nublado con algo de nubosidad y con la posibilidad de algún chubasco aislado. Igualmente para el sábado con 31 grados centígrados. 33 en Guadalajara, cielo soleado a medio nublado, soleado el jueves mínima de 16, sube a los 33. Medio nublado con algo de lluvia y actividad eléctrica para el viernes y el sábado también con la posibilidad de lluvia. Entre los 23 grados nada más sube durante el sábado el valor máximo. En la parte centro seguimos con algunos chubascos para Morelia y para Oaxaca. Soleado Querétaro, Tlaxcala y Cuernavaca. Ya se presenta lluvia en Manzanillos y Huatanejo, Acapulco y Huatulco. Las temperaturas van desde los 28 hasta los 33 grados centígrados. 32 para León, cielo soleado. El jueves soleado también con 33 grados. El viernes mínima de 15 sube a los 31 grados centígrados. Y con la posibilidad también de algún chubasco aislado. Para Puebla, 27 grados. Algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. El día de mañana esperamos una mínima de 8 nuevamente fría en la mañana. Sube hasta los 27 grados. Cielo medio nublado con la posibilidad de algo de lluvia, actividad eléctrica. Que también se mantiene para el próximo viernes. Vamos a ver ahora Toluca, 25 grados. La mínima en 6 nada más. Soleado medio nublado con algún chubasco aislado y tormenta eléctrica. Jueves y viernes mínimas de 6 y 7 sube a los 26, 24 grados. Medio nublado también con la posibilidad de precipitación. 23 grados en Pachuca, soleado a medio nublado. Algún chubasco aislado no lo descartamos. 23 grados el jueves mínima de 9, medio nublado con lluvia y actividad eléctrica. Que también se extiende para el próximo viernes. Mínima de 10 sube a los 24 grados centígrados. Vamos a ver ahora hacia la parte del noreste mexicano. Cielo soleado, mucho calor. Esta jornada se va al termómetro por encima de los 38 grados. Inclusive pudieran estar alcanzando hasta 40 grados en algunas entidades del noreste. En la parte del norte, ni se diga. Monclova con 40 grados. 38 en Piedras Negras. Acuña 36. Saltillo 32. Cielo totalmente soleado en el altiplano. Soleado entre los 29 y 28. 21 grados en Tijuana. Medio nublado a soleado. Esperando los siguientes días se mantenga muy estable la atmósfera. Tanto en las condiciones como en la temperatura. 37 grados en Ciudad Juárez. Algún chubasco aislado y tormenta eléctrica no lo descartamos. Soleado jueves y viernes. Mínimas de 24, sube los 37, 36 grados centígrados. Seguimos con esa tendencia también en Torreón. Soleado 36 grados centígrados. Jueves y viernes mínimas de 21, 22. Sube los 36 grados y cielo totalmente soleado. En Chihuahua 35 grados. Cielo soleado. Esperando jueves y viernes mínimas de 14. Sube los 35, 36 grados centígrados. Con cielo completamente soleado. Y vamos a ver ahora hacia el noroeste. Mucho calor, 42 grados en Mexicali. 44 en el área de Hermosillo. 40 en Ciudad Obregón. 35 en Los Cabos. En La Paz, en Los Mochis. Culiacán, 37 y reportando una máxima de 32 grados para Mazatlán. En el litoral del Golfo y sureste mexicano. Medio nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Y se mantienen los valores entre los 27 y hasta los 34 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo que tenga usted. Un estupendo día.